Al menos 10 personas murieron este domingo 15 de julio en enfrentamientos de civiles armados y policías contra protestantes en Masaya, Nikinomo, Diria y Diriomo. En Granada, para policiales allanaron varias casas y se llevaron a jóvenes. Seis de los muertos son civiles, entre ellos dos menores de edad, y cuatro son policías antimotines, según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. El ataque, un día después del asedio a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unan Managua, inició a eso de las 7 de la mañana. Los parapolicías pretendían desmontar las barricadas que habían colocado los pobladores desde hace varias semanas. Los armados pro gobierno habrían sitiado por completo la ciudad de Masaya, obstaculizando los principales accesos y colocándose indefinidamente en las rotondas Las Flores y San Jerónimo. Como una medida de seguridad, los comerciantes del mercado municipal desalojaron y cerraron los negocios locales a eso de las 10 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!